Cuando uno piensa en los premios Oscar, puede imaginarse a decenas de personas trabajando sobre un personaje, vestuario y locaciones. Un despliegue de equipos y personal que en varios casos ha superado los 200 millones de dólares, costo aproximado de películas como Harry Potter, Avatar o Avengers. Todas estas películas en algún momento nominadas a la estatuilla dorada que certifica la calidad técnica de un largometraje. Y aunque muchos pueden estar acostumbrados a una avalancha de explosiones y efectos especiales, Ecuador en su cuarta participación en este certamen lo hace con una propuesta totalmente distinta. Silencio en la Tierra de los Sueños es una película pequeña, austera. Una anciana está sola en casa, vive su rutina con dignidad, no hay nada que la altere, hasta el día en que llega un perro vagabundo a su barrio. Hay un intercambio de comida por amistad y compañía y este factor cambia la vida de la anciana, la cual tiene que recuperarse después de la pérdida cuando el perro se va. Un retrato sobre esta idea de la soledad, de la vejez, cuando las personas nos encontramos ya muy abismados a estar prácticamente solos con nuestro propio tiempo, nuestro propio silencio. Cuando Tito me cuenta la película, entendemos que va a ser un producto bastante pequeño. La película fue, como te digo, hecha con cuatro palos, como digo yo. No íbamos a tener tantos equipos, en términos de cámaras, luces, camiones, cosas como esas, sino creo que trabajábamos la mayor parte del tiempo era con luz natural. Cogíamos la luz del sol, la rescatábamos y la hacíamos rebotar para que vaya por el pasillo hasta el fondo y el espejo de ella recibía la luz y la rebotaba puntualmente al cuadro. Para elaborar el personaje entendía que cuando encuentre a mi Berta y sé que voy a construir sobre ella un personaje, no puedo alterar ciertos espacios porque alteraría su esencia. Yo no soy actriz. Un día me dijo, vamos a hacer un rodaje. Ah, bueno, está bien, pero no sabía qué era. Lo que se pretende es un aparente naturalismo a través de un trabajo total de manierismo y de construcción, pero para hacer una recreación de la vida, de la realidad. Esa es la película, ¿no? Ahora sé recién que yo soy una viuda sola, abandonada, media pobre, ¿no? Ese es mi personaje. Lo que sí había que reacondicionar esos espacios, su habitación y la cocina. Todos me movieron. Ella estaba muy molesta inicialmente porque le estábamos reestructurando todo su espacio donde ella convivía, pero necesitábamos hacerlo para el personaje. A ver, todavía hay unos ganchos que le pusieron una torta tapada para que no entre claridad. Ahí, miren. Rodamos en diferentes casas de jama y así indistintamente, ¿no? La casa de los abuelos. Realmente fue un amor a primera vista cuando pudimos ver cómo la luz atravesaba la caña y cómo los espacios nos podían permitir lograr esas locaciones que las tenía dibujadas él en su proyecto. Es una casa que es patrimonio cultural porque toda la arquitectura típica de Manaví se ve reflejada y es uno de los pocos lugares donde todavía podemos seguir viendo cómo se construía y se vivía muchos años atrás. Estamos hablando de una película de un personaje sin diálogos, que vamos a trabajar más de la idea cinematográfica y eso ya no se ve tanto. La importancia que cobra el sonido ahí es capital porque la manera de narrar qué tan sola está esta persona, qué tan ensimismada en su mundo está, es a través precisamente del sonido. Cada paso, cada cubierto cuando corta y come, está creado en un estudio y puesto en cada parte que suena. Ya tenía muchos añadidos a esta película, complicado, y le estaba sumando un adicional que era un perro. Lo encontramos en las calles de Jama, correteando engallada. Tenía como cinco o seis perros amigos con los que él andaba, pero fue el perro que le gustó a mi hermano por la presencia, por la estampa. En la vida real, la protagonista Berta nunca ha tenido contacto con los animales, sobre todo con los perros, ha tenido gatos y no es alguien que le gusten los perros. La verdad, me gusta en foto. Una de las escenas que me gusta mucho es cuando el perro ya como que acepta a la protagonista. Se inventaron que tenía que yo en la playa caminar y el perro seguirme. Pero ¿y ese perro cuántas veces intentaba y no me seguía? Entonces teníamos que inventarnos recursos. Y una cosa que ella propuso, de la cual yo descreía porque pensaba que no funcionaba, es que ella va ocultando un poco de una pechuga de pollo cocinada que lleva en la mano. Entonces el perro está loco porque no sabe cómo acercarse a la mano y como ella mueve los brazos al caminar, el perro va detrás de ella. Y esa fue la única vez que yo pude lograr que el perro vaya a mi lado. Yo creo que esta es la primera vez que hay un perro protagonista en una película ecuatoriana. Es la primera vez que una película está representando a Ecuador, tanto para los premios Oscar en Estados Unidos y para los premios Goya de España. Con sus presupuestos a veces uno piensa que es imposible. Creo que las ganas valen más. Ni cuando él me hizo la propuesta, no me imaginé llegar a tanto. Silencio es una película que nos está trayendo buenas noticias. Estamos ahí, somos uno de los 83 que vamos allá. Estamos muy contentos, evidentemente. El estreno a nivel nacional en todas las salas del país es este 21 de noviembre. Va a estar solamente dos semanas en cartelera y el que no fue se la perdió.